Día de lanzamiento en el ecosistema de Axie Infinity Una vez más hemos pasado de tener un lanzamiento al mes, a uno a la semana, a varios a la semana Y hoy le llega el turno al lanzamiento de la tienda de merchandising de Axie Infinity Así que en este vídeo vamos a descubrir la tienda juntos Os voy a decir que productos hay a la venta Y también os voy a decir que código podéis utilizar para tener un 10% de descuento Spoiler, código NFTero, comenzamos Ya la tenemos por aquí, os presento la primera versión de la tienda de merchandising de Axie Infinity Es algo que la gente que jugamos a Axie Infinity llevamos esperando desde hace mucho tiempo El poder comprar peluches, el poder comprar stickers, llaveros, camisetas, cualquier tipo de cosa relacionada con el mundo de Axie Infinity Y en este caso aquí tenemos la primera versión con 3 objetos o 3 ítems, digamos, a la venta Tenemos las figuritas para místicos, solo para místicos Tenemos el peluche de Plusie, en este caso de Puffy, en este caso Y también tenemos por aquí la colección de Code Axie Que se compone tanto de una gorra, como de una sudadera, como de una camiseta Así que vamos a echar un vistazo tanto a la colección, como a la figurita, como al peluche Para eso lo tenemos por aquí, la figurita, repito, esto es solo, solo la puedes comprar Si tienes un Axie místico, si yo le doy a comprar, me va a salir que solo la puedo comprar Si tengo un Axie, me voy por aquí, creo que le doy por aquí a colectivos Si no me equivoco, le da por aquí, aquí figurines Y aquí solo, efectivamente, solo me va a dejar a comprar Si conecto mi Running Wallet y si comprueba que tengo un Axie místico Si no, no me va a dejar comprarla Creo que es lo mismo que le dieron a los Axie Holders en la Axie Con Si no me equivoco, la verdad es que es una auténtica pasada modo de decoración Me parece alucinante, cuesta 300 dólares Y aquí lo tenemos Para aquellos que somos más mortales, para aquellos que no tenemos un Axie místico Tenemos por un lado el peluche de Puffy, que cuesta 40 dólares Aquí tenemos el peluchito, aquí tenemos algunas fotos para que veáis el tamaño y demás Cuesta 40 dólares y la verdad es que creo que es algo que todo el mundo que jugamos Axie Querríamos tener en algún momento en nuestra casa, en alguna esquina, a modo decorativo El precio no me parece excesivo para ser un producto de merchandising Y ahora vamos también con la colección de ropa La primera colección de ropa, que espero y estoy seguro de que en un futuro van a sacar más colecciones Pero en este caso se han centrado en la colección de Code Axie Que tenemos por aquí, por un lado, la gorra, que vale 20 dólares Me parece muy buen precio para la gorra en este caso Lo tenemos aquí con el logo de Axie Infinity por detrás, que parece que está bordado Y por delante, código Axie También tenemos por aquí, vamos a ver la sudadera, que vale 60 dólares Es algo más cara, tiene varias tallas Pero la verdad es que el diseño no es que tenga solo el frontal También tiene aquí los laterales con Axie Lo vemos por aquí con los tres Axies, con Kotaro y demás Vemos también por aquí la manga, la espalda, perdón, el frontal con Code Axie Y aquí la manga Me parece una auténtica maravilla para aquellos, repito, que nos guste Axie Infinity 60 dólares por una sudadera, sobre todo para aquellos que vivimos más en el lado latino del mundo Nos parece algo caro, seguramente sí Pero realmente, si la calidad es buena, no creo que sea un precio excesivamente alto Sobre todo porque, repito, no es solo el frontal También tiene la manga Y se nota, al menos en apariencia por las fotos, que tiene bastante buena calidad Y nos queda la camiseta que también vale 25 dólares Que es una camiseta que se la hemos visto mucho a Gijo Por ejemplo, a gente del equipo de Axie Infinity Que tiene los Axies a modo de código en el frontal Los tenemos por aquí Luego en la espalda también tenemos como lucían antes los Axies Que al final eran meras líneas de código Aquí tenemos la espalda Para que lo podáis ver un poquito más de detalles Y aquí tenemos el frontal Básicamente es como se veían antes, al principio de todo, los Axies Que eran meras líneas de código Que te decía la clase, las partes, etc. Cosas a tener en cuenta Lo tenemos aquí en pantalla Los primeros 5000 pedidos recibirán un Axie gratuito y la oportunidad Que esto es lo más importante De poder ganar uno de los tres Axies místicos Que se darán a modo de rifa en este lanzamiento de celebración Es decir, si estás entre las 5000 primeras personas que realizas una compra Uno, te va a llegar un email con un enlace para reclamar un Axie gratuito Y dos, vas a entrar en el sorteo de uno de los tres Axies místicos que se van a sortear Además, una de las cosas buenas de la nueva tienda de Axie Infinity Es que puedes pagar con tu tarjeta de débito o crédito Como en cualquier otra tienda Pero también puedes pagar con tu Running Wallet Con los AXS que hayas recibido al finalizar la temporada Igual te apetece pillarte un peluche, pillarte una camiseta o una gorra Así que es muy importante eso Porque además tenemos por aquí Que en caso de que decidas pagar con tu Running Wallet Vas a poder desbloquear cosas Por ejemplo, si te gastas 10 dólares Esto es solo gastándolo con la Running Wallet Si te gastas 10 dólares vas a recibir este marco 50 este avatar 100 este sticker Y 1000 este avatar de aquí Que obviamente va a ser mucho más exclusivo Además, si realizas una compra de cualquier precio También vas a recibir esta medallita en el Lunalog Para que la tengas desbloqueada Y por cierto, si prefieres utilizar tarjeta de crédito débito Ya te digo que vas a tener un código en EFETERO Para tener un 10% de descuento en tu pedido Por ejemplo, digamos que yo quiero comprar mi camiseta Voy a comprar mi camiseta Le doy aquí a añadir al carrito Se me va a abrir el menú de la derecha Y aquí puedo pagar con tarjeta de crédito O pagar con cripto Al pagar con cripto me va a pedir que vincule mi Running Wallet Y al pagar con tarjeta de crédito o débito Me va a enviar a esta página de aquí Donde aquí tenéis en la parte derecha El código de descuento Si aquí pones en EFETERO Le das a aplicar Y vas a tenerse 10% de descuento Aplicado a cualquier pedido que hagas ¿Y por qué es importante esto? Porque se van a trackear las ventas Que se hagan con los códigos de descuento Con los códigos de creadores de contenido Así que si no soy yo Sí que os pediría que usases cualquier código de creador de contenido Ya sea código Snoopy Ya sea código Rohan Ya sea código Duraznillo Cualquier código Sea el mío O sea otro distinto Para apoyar a un creador de contenido Ya que vas a hacer una compra No te cuesta nada Es más, te ahorras un 10% Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Vídeo puramente y meramente informativo Estoy completamente seguro Que en el futuro Van a llegar más oleadas de merchandising Esto es solo el principio Un saludo Y hasta luego Puedo utilizar el mínimo que hagas 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 el mínimo de lo mínimo que hagas el 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 mínimo que ha